Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster de SoporteTi.net, la página que estamos viendo y desde la cual podremos acceder a la página de Facebook, al blog de WordPress, más de 1200 artículos y más de 650 vídeos en el canal de YouTube. Bien, estamos viendo, estamos trabajando el curso de Windows Server 2012, aquí lo tenemos y hemos visto en los últimos vídeos el tema del terminal server, del escritorio remoto. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues antes de seguir enmarronando con el tema del terminal server, del escritorio remoto, lo que vamos a ver es cómo podemos agregar un servidor, yo tengo este Windows Server 2012, que ahora mismo como vemos está en un grupo de trabajo, se llama RDS01, yo lo que voy a hacer es unirlo al dominio y agregarlo al panel de administración del controlador de dominio. De esta forma los servidores que vaya agregando, por ejemplo a este le pondremos servicios de escritorio remoto, pero podríamos tener un servidor de DHCP, un servidor de, yo que sé, pues con DNS, ¿no? Un Exchange, lo que fuera. Podríamos ir agregando esos servidores aquí para administrarlos más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primer paso, unir el servidor al dominio. ¿De acuerdo? Lo que deberíamos de comprobar es que puedo hacerle ping a esta máquina, DC01, SoporteTi, ¿vale? A ver qué ha pasado. ¿Vale? Pues ping DC01, SoporteTi, ¿vale? Perfecto, me está contestando. También podemos hacer, si queremos, un ping al dominio, SoporteTi.local. Efectivamente también me está contestando. Así que podemos proceder a unir la máquina al dominio. ¿Vale? Pues para ahí nos venimos aquí. ¿Vale? Servidor local, grupo de trabajo, cambiar y SoporteTi.local. Lo voy a aceptar. Estupendo. Me pide las credenciales. Y si todo va bien, pues me dirá bienvenido al dominio. Perfectamente. Aquí se unió correctamente. Estupendo. Aceptamos. Cerramos y reiniciamos. Bien. ¿En qué estado queda este servidor ahora? Este servidor está unido al dominio. Cuando cogemos un sistema server y lo unimos a un dominio, como hemos hecho con este, ¿vale? Ese tipo de servidor se llama servidor miembro. ¿Vale? Es un servidor que está unido al dominio, pero no es un servidor que esté prestando ningún servicio en ese momento o no es un servidor independiente para la infraestructura del dominio. Entonces se llama servidor miembro. Porque es miembro del dominio, pero no está prestando ningún servicio. ¿De acuerdo? No es imprescindible, digamos, para la estructura del dominio. Bien. Si todo ha ido bien, podremos proceder a agregar el servidor a esta consola. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y en el siguiente, pues, veremos cómo desplegar los servicios a través del servidor principal. ¿De acuerdo? Es más, este servidor ni siquiera lo veremos, ni siquiera será necesario, pues, estar viendo la pantallita, ni que iniciemos sesión, ni nada. Y, pues, directamente desde esta máquina podremos configurar algunas opciones de este servidor. Bien. Nos venimos aquí. ¿Vale? Vemos que me está diciendo si quiero iniciar sesión en RDS01. Me digo que no. ¿Vale? Hay que iniciar sesión en el dominio. Hay que estarse atentos, chavales. A ver si me aclaro aquí. Soporteti barra administrador. La contraseña no puedo decirla. ¿Vale? Ya sabéis que es secreta. A ver si todo va bien. Soportetita, administrador, no sé qué. Patatín. Delele, delele. Vamos a ver si va todo bien. O si tenemos que llamar al técnico. Sado el caso de que he estado haciendo algún video y también me he puesto en el vision, hemos tenido que llamar a un administrador, pues, para que termine de hacer el vídeo. Tampoco es cosa de... Si ha pasado, pues ha pasado y punto. Bueno, vamos a ver. Se me ha cambiado, veo, el tamaño de las letricas, ¿eh? Estas letricas son más pequeñas. Ay, perdón. Aumentar. Aquí, mediano. Aplicamos. Cero sesión después. Vale, perfecto. Yo creo que ya puedo unirla, la máquina al dominio. ¿Vale? Comprobaciones, ¿qué podemos hacer? Pues nos venimos aquí a usuarios y equipos de Active Directory y buscamos entre las máquinas. ¿Vale? Esto automáticamente no se agrega aquí. ¿Vale? Tenemos que ir agregando los que nosotros queramos administrar. Bien, nos venimos a Computers y aquí lo tenemos. Tenemos RDS01, propiedades. Según esto es un Windows Server 2012 estándar. Bien, perfecto. De momento todo encaja. ¿Vale? Y ahora, pues, simplemente aquí en todos los servidores. ¿Vale? Por ejemplo, botoncito derecho, agregar servidores. Buscamos ahora. Aquí lo tenemos. ¿Vale? RDS01. Lo seleccionamos, le damos a la flechita, se viene aquí. Y aceptar. Estado en curso, tal. Vale, perfecto. En línea, contado de rendimiento no iniciado, tal. Aquí me viene el IP, me viene el nombre. ¿Vale? Me viene la activación del window y tal y cual. ¿De acuerdo? Información, pues, curiosa e interesante que tenemos aquí. Bien. Con esto ya podríamos gestionar esta máquina desde aquí. ¿Vale? Desde este panel, desde el panel de este servidor. Es más, yo esto lo cierro. ¿Vale? Me voy para acá. Espero que se esté viendo bien. Y si, vamos a ver, y si, y si. Si yo voy bajando ahora, vemos que todos los eventos que me está mostrando ya son del RDS01. ¿Vale? Si nos fijamos. ¿De acuerdo? Incluso si ahora lanzo el analizador de procedimientos recomendados, ¿vale? Me lo va a estar lanzando sobre el RDS01. ¿Vale? Le digo que inicie la detección. ¿Vale? Yo podría pinchar aquí. Vemos como cambian los reportes de eventos. ¿De acuerdo? Estamos ya monitorizando y trabajando con este servidor desde este panel. ¿Vale? Esto me mola bastante porque no es necesario, pues, ni tirar escritorios remotos, ni ir con movidas raras. ¿Vale? Está muy bien integradito y desde aquí, pues, podemos hacer bastantes cosas. ¿Qué haremos en el siguiente vídeo? Pues, nos vamos a venir aquí, agregar roles y características. ¿Vale? Tipo de instalación, tal, seleccionar servidor. ¡Pumba! ¿Vale? La vamos a poder desplegar directamente en esa máquina. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, proceso completo. Y, bueno, pues, nada, que será el vídeo, pues, este será el 20 Flower, el siguiente, ¿vale? El 28 creo que es este, el siguiente será el 29. Me dejáis comentarios si os mola, si no os mola el tema este. Yo creo que está bastante, bastante enrollado y bastante curioso. Bueno, esto lo corté. Lo dicho, espero vuestros comentarios. Recuerda compartir, ¿vale? Y si tienes su oportunidad y te puedes pasar por aquí, por el blog, ¿vale? Pues, aquí tenemos un apartado que está muy chulo, ¿vale? El videotutorial de este ahí, que si te animas y tal y te echas al rollo, pues, puedes pillar un pack de vídeos y, bueno, pues, aportar a este pequeño y ridículo proyecto del internet. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero tus comentarios. Dale al me gusta si te ha molado. Si no te gusta, pues, tampoco, ¿eh? Y, pues, nada, que te veo en el siguiente. Hasta luego.